¡Suscríbete! 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 ¡Con fuerza! ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete! ¡Yes, turn on! ¡Vamos, Che! ¡Otro, Che! ¡Otro, Che! ¡Vamos! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Ronald! ¡Acuérdense que si pasamos aquí ya no hicimos! ¡Dale, vos la metes! ¡Dale, dale, lejos! ¡Relojate, relojate! ¡Vamos, vamos! y para hacer vale dale 17 de seguro de seguro de seguro la la bien bien ¡Bien, equipo!